¿Qué te importa que di a mí si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó tú no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Ayer presento el pasado no me puedo conformar ¿Qué te importa que di a mí si tú no me quieres ya? El amor que ya pasó tú no se debe recordar Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya Ayer presento el pasado no me puedo conformar Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás ¿Con qué tristeza me ramos? Un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Un amor que se arranca sin piedad Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás Con qué tristeza miramos un amor que se nos va Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós